Hoy me encuentro en Tepeyahualco de Hidalgo, bueno, entre Tepeyahualco y Cuyoaco. Vine a conocer la zona arqueológica de Cantona. Miren, para allá es Cuyoaco y para allá es Tepeyahualco. Esta zona arqueológica es Patrimonio Cultural de Puebla y de la Nación. Se encuentra a 96 kilómetros de la ciudad de Puebla. Si te vienes por la autopista Puebla-Perote, pasas dos casetas, una de 80 pesos, una de 70, y una última de 21 pesos, hora y media te haces de la ciudad de Puebla para llegar a Cantona. Normalmente cuesta 60 pesos la entrada para profesores y estudiantes con credencial. Es totalmente gratis para menores de 13 años también, para los adultos mayores, jubilados y discapacitados. Oigan, y el domingo es totalmente gratis. Obviamente solo los extranjeros cubren una cuota cualquier día de la semana. Y aquí mismo puedes disfrutar del Museo de Sitio de Cantona. Y me acompaña Alejandro Vázquez. ¿Cuánto tenemos que caminar para subir? Y mira que apenas estoy empezando, ¿eh? Sí. ¿Cuánto se camina para subir? Sí, pues es un promedio de 3 horas, 3 horas y media. Para que pueda recorrer bien la zona. Sí. Miren nada más, vénganse con tenis, con agua, y pues de preferencia, ¿de qué hora, qué hora está virtual, eh? De 9 a 6 es el horario de visita. Vengan temprano con un buen bloqueador, una gorra, y pues te hicimos a caminar. Porque sí, va para largo. Cantona, ¿qué significa Cantona? Cantona es un término, se lo da un primer investigador que visita el lugar y lo registra. Ajá. Es un suizo. Sí. Enri de Sausura, Lucieo, no. No, no sé. Ajá. Pero este, ese es el nombre, ¿verdad? Cantona. Pero lo más probable es que el nombre se haya pasado de tradición oral, de voz en voz, de los pueblos originarios de aquí, y ya le nombraban así, Cantona. Pero que era como gran casa, ¿no? Y por ahí salió el cantón, ¿vamos a mi cantón de casa? Lo que pasa es que en Suiza, el término cantón, hace alusión a como entidades territoriales. Ajá. Entonces, este, como marcando un estado. Ajá, ok. Entonces, por su aspecto muy particular aquí de Cantona, está muy bien marcado donde vivía la gente. Ajá. En espacios habitacionales. Entonces, dice, estaba dividido en cantones. Yo creo más de 90 mil habitantes. Ajá, los que vivieron aquí en Cantona. Sí, entonces, iba a ser muy, muy grande. ¿Y si viene mucha gente? Todavía no mucha. Ya está, pues les digo, relativamente cerca, hora y media de la ciudad de Puebla. Bueno, aquí la gente se dedicaba a la obsidiana, este, a el comercio. Y bueno, pues, estamos entre Perote y Puebla, ¿no? Entre Perote y Libres, o entre Jalapa y Puebla, para más o menos parar de distancias. Sí, sí. El centro incluso de Veracruz y la ciudad de México. Estos son los patios famosos de Cantona. O sea, ahí se reunía la gente. Ahí habitaba una familia. ¿En esta? Lo que está rodeado por los niños. Ajá. Ahí, este, es para una familia. ¿Y esta era otra? Para otra familia. ¿Familia? Sí, está dividida en los comodos. ¿Por los muros? Por los muros y las calzadas. Ah, ok. ¿Y esta zona arqueológica también tiene su zona de juego de la pelota, no? Sí, es de Cantona. Se le conoce también porque es el sitio con más juegos de pelota identificados hasta el momento. Se han encontrado 27. Órale. En Nuevo Mesoamérica creo que es el sitio con más juegos de pelota. Mira que dice patio 2. Un ejemplo de patio habitación en el que vivieron los pobladores de Cantona. O sea, ¿en cada patio vivían 15 o 20 personas? Sí, eran familias. ¿Estamos a cuánto de altura? ¿Estamos a cuánto de altura? Estamos a más de 2.500. Y aquí no entra el aire, ¿verdad? Es como si estuviéramos en una caja. Sí, incluso si aplauden algo se oye. A ver, aplauden. Ah, sí. Es que dice que venían a hacer conciertos en esta parte. Y el pájaro. Contesta. O sea, este es un espacio donde jugaban pelota. Pero, ¿por qué no está el famoso aro que luego se veía donde metían la pelota? Sí, bueno, es que también va a depender de la región. Aquí en Cantona, al menos aquí no se ha encontrado ningún aro. Ah. Entonces es probable que no se utilizara. Sí, como que va cambiando las reglas dependiendo un poco de la región. Ah, ok. ¿A dónde? Esto es parte del cobo de pelota 5. Ah, ¿que es más grande? Sí, sí. Que no era ajeno lo que sucedía en el cobo de pelota. ¿En la plaza? Probablemente aquí fuera ya el festejo. Ajá. O sea, de tipo cívica. Ah, ok. O sea, es más grande, ¿no? Pero sí, es otra plaza. Pero aquí claramente cuando hay unas gradas. Y que bueno, ya está más ligado con la parte religiosa. O sea. Ya puede haber sido más cívico. Más social y ya más religiosa. Miren nada más. Y llegamos casi a la mitad. Cuando vengas a Puebla, no olvides visitar Cantona. Y cuando lo hagas, toma muchas fotos, videos, compártelo a través de redes sociales. Busca más videos y fotos en mis canales en YouTube, Puebleando Wendy Moreno. Y en todas mis redes sociales, Wendy Moreno la asocia. ¡Qué chula es Puebla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!